¿Cómo están ustedes? En realidad el resfrío a todo el mundo lo tiene complicado. A mí, excusenme por andar con esto, pero hoy día no podía estar afuera de esta entrevista. Otras me gustaría que me reemplacen, pero esta no. Porque el entrevistado es un señor, un señor de la política de la universidad, una persona que para mí es un gusto entrevistar nuevamente a don Luis Guastavino Córdoba. Señor Guastavino, un gusto de tenerlo por acá. Estoy muy contento de estar acá, muy contento. No sé, como ex intendente. La verdad es que a mí me gusta conversar con usted y que la gente lo conozca como persona. ¿Sigue todavía en la Olaji o no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y existe el Olaji todavía? Es una creación de 10 años, ya desde que yo era intendente regional. Claro. Y existe Escolaji, que es la escuela latinoamericana para preparación de funcionarios que van a trabajar. Entonces es un trabajo muy lindo y se echa a andar y camina solo, con una determinada orientación, evidentemente. Si uno piensa en usted, usted ha estado presente de manera directa o indirecta en los últimos 50 años del siglo pasado y en estos primeros 16 en la vida universitaria y política de Chile. ¿Qué piensa usted en términos simples? ¿Cómo se siente usted de mirar lo que pasa hoy día en la política, hoy día en Chile? Es un fenómeno de multidimensión, porque hay cosas que me alegran mucho y hay cosas que me entristecen mucho. Mi visión hacia la experiencia política que yo tengo me deja muy contento en muchos aspectos. Pero me permite o me obliga a mirar el mundo hacia atrás, a dar vuelta la cabeza y mirar el mundo hacia atrás. ¿Cómo ha sido la historia? Yo viví gran parte de la historia. Fíjese que en el año 1950, que el televidente tome nota y que se dé cuenta de que en el año 50 él navegaba quizás por dónde, pero no en este mundo. Yo en el 50 entraba a la universidad. Y he tenido la experiencia de ser alumno, he tenido la experiencia de ser... Dirigente. Dirigente permanentemente y concejal de la Municipalidad de Alparaíso. Profesor. Y diputado en tres oportunidades, académico. Soy, he sido intendente. Entonces, mi obligación es acumular esta experiencia de manera lo más sabia que sea posible. Pero, por ejemplo, una cosa cortita, don Luis. Este fenómeno que pasa hoy día en Chile, esta situación, esta cosa de desconfianza, de falta de creibilidad, de que como el Estado se cae a pedazos, las instituciones, de todo este tema de la corrupción. Esta situación usted, compara con la del 73 o la del 50, ¿cómo la ve? Este es un desastre. A mí nunca me tocó vivir un desastre. Aún en los momentos más difíciles de la política, de la lucha de ideas, de la lucha de partidos. No, este es un desastre. Aquí estamos frente a un fenómeno nuevo, para mí también. Nunca había visto yo a la sociedad chilena y a la sociedad mundial en la situación que hoy día nos encontramos. Y uno tiene que pensar muy bien y aplicar inteligencia para poder comprender los fenómenos nuevos. ¿Qué fenomenología está haciéndose cargo de este mundo que usted y yo estamos viviendo? Es una fenomenología nueva, distinta, en la que yo lo primero que quiero decir es que se ha destruido el cuerpo de valores. Antes había valores. Yo actué en la política cuando los valores pugnaban y constituían un impulso a la acción práctica. Hoy día los valores, la gente, los que debieran exhibir valores, no saben lo que son los valores. ¿Cuánto tiempo usted estuvo en el parlamento? ¿15 años? Desde el 65 al 73. ¿A poco? Nueve años. En tres elecciones fui elegido. ¿Y alguna vez se vio el grado de corrupción? No, no, pues no, no. Además yo pertenecía a un partido político, el Partido Comunista, que era un partido ejemplar en la forma de comportarse. Y no solo el Partido Comunista, pero yo recibía mi sueldo suculento, la dieta parlamentaria, todos los meses. Y a mí el partido me pagaba el sueldo de un profesor de educación secundaria a horario completo. Y el resto del dinero, que era, ya digo, bastante suculento, pasaba a la caja del partido, para que el partido tuviera para su juzgado. Y así con todos los diputados y senadores, con todos los ministros cuando fuimos gobierno. Hoy día eso no funciona, no está. Y yo lo hacía con un gusto tremendo. Para mí era una prueba permanente, no propagandística. Pero, por ejemplo, hablando del gobierno de la señora Kirchner, se entendía que era un gobierno progresista. De hecho, el marido de ella fue muy cercano. Entiendo a una persona que usted conoció, que era el Partido Comunista en Punta Arenas, que fue administrador de Punta Arenas. Pero, ¿es lo que significa esto que un ministro lo pillen hace dos, tres, cuatro días, escondiendo millones de billetes de diferentes procedencias, tratando de esconderla en un convento? Fíjese en lo que va a pasar mañana. Y pasado mañana. Y la próxima semana. Y el próximo mes. Y el próximo año, así como estamos. Este es una declinación constante, permanente. Y hay gente que todavía se asombra. Usted y yo, por ejemplo. Pero esto va siendo cada día más natural para muchos que están pensando qué truanería poner en órbita el día de la próxima semana que corresponda a su mentalidad. Estamos pasando por un periodo, pero el caso de este argentino, que asombra y asombra y asombra, es un caso impresionante como el muchacho este que entró y mató a 50, anteayer o ante hace pocos días atrás. Y mañana, y pasado mañana. Esta es la sociedad corrupta en que estamos viviendo. Y el que me está mirando y escuchando tiene que pensar qué parte de la película dramática esta es él. Qué parte es él. Los padres, los... Mire, esos niños que hicieron lo que hicieron en el barro Sarana, no van a ser jamás tratados como corresponde, si no se ve la lista completa de sus profesores desde que entraron a Kindergarten. Sus padres, sus madres, su familia. Todo lo que constituyó su medio ambiente, entre esas cosas la televisión, la prensa, los medios de comunicación, que son los que mandan, que son los que mandan porque el peso del dinero es tremendamente poderoso. Y yo quiero decirle a usted que eso que ocurre tiene que ver con que el sistema fílmico hoy día, las películas, pero si es que en Chile, usted pone la televisión y yo creo que este es uno de los canales que se va salvando, que se va salvando, pero la retaíla de películas, de crimen, de pistolas, de metralladoras, pero si es el medio ambiente natural de un niño, de un joven hoy día. Yo lo escuchaba, don Luis, ¿sabía usted que hay una película de Harrison Ford que salió el año 86 en que se ve un encierro, un atentado, una emboscada contra el director de la CIA en Colombia, que es exactamente igual que lo que se hizo un año después aquí con Pinochet? ¿Por qué? Igual, los camiones, los misiles, se aprendió la técnica por el cine en este caso. Pero si usted lo ve en la televisión es impresionante, ¿verdad? Yo soy estudioso de ese tipo de temas con mi señora. Miramos los cables, todos los cables, toda la televisión. Y aquí están los crímenes que se cometen en Estados Unidos. Estos son los atentados de Francia. Estas son las inventivas que le entregan a los niños y a los jóvenes. Entonces hay un medio ambiente que está incuinato, como decía antes. ¿Cuál es el tema? ¿La educación? ¿Usted qué educación? El tema principal entonces es la educación general a nivel... Hasta no sé por lo de Chile. ¿En Chile, por ejemplo, el tema principal es la educación? En Chile y en cualquier país de la tierra. La educación. Ahora, la educación se pronuncia fácil. El tema es qué sabe la gente de educación. Yo miro hoy día lo que está pasando con la reforma educacional y me siento desalentado. ¿Qué tiene que estar hablando de educación una cantidad de gente que no tiene idea de que esta es la ingeniería superior de que tiene que hacerse cargo el ser humano? La educación. ¿Qué saben de la paideia griega? ¿Qué saben de lo que dejó Aristóteles, Sócrates? ¿Qué saben de lo que dejó toda la historia de la humanidad en materia de educar el hogar, la casa, la familia, la persona? Y de ahí, Kivitas. Y de ahí, la ciudad. Y de ahí, la formación de la sociedad humana organizada. Pero hoy día, hoy día, mire usted, todos los días tenemos una cosa estrafalaria, una cosa impresionante de lo que este último, el argentino del convento y de los millones de dólares, es una expresión más. Pero anteayer y anteayer y anteayer y anteayer y anteayer han venido, es como una escala, son los peldaños de una escala a la que no se le pone término. Y aquí en Chile vamos camino de que no haya autoridad para poner término a esto. Ahora, usted fue intendente. En su época hubo una acusación que decía razón con algunos fondos, digamos, que venían con un programa especial del trabajo y que hubo un escándalo y después continuó con el intendente, con el intendente, con el intendente. Y ahora sigue con una cosa que está apareciendo en el mando de Gabriel Doné. ¿Qué pasa en la intendencia de la región? No es la intendencia de la región. Y en el caso mío, este es un error de funcionarios y punto. Y punto. O un seremi sancionado en su caso. Claro, pero mi intendencia regional es incólume. Pero los funcionarios, y ahí hay un tema, falta capacitación, hay una situación, están funcionarios mal pagados. ¿De dónde se produce el hecho que se entre? Hay un problema de ética. El hecho de que, por ejemplo, un ex jefe de división, dos ex jefes de división administrativa, los que venían a los dineros, han sido condenados, han sido reos y han estado o están aún en la cárcel. Mire, yo me preocupo mucho de toda la temática esta porque sé que corresponde a una explotación de un determinado fenómeno que ha ocurrido seguramente y ha ocurrido históricamente y seguirá ocurriendo. Pero eso es mínimo al lado de lo que significa la corrupción y el error de uno y otro y otro y otro funcionario. Pero usted que fuera el Parlamento, ¿alguna vez en el Parlamento chileno existió una cosa que se destapara aquí, de que sectores económicos se demostraran, como está pasando, que habrían pagado dinero a senadores, por ejemplo, parlamentarios, para que actuaran o votaran en una determinada forma? ¿Existió eso antes en Chile? Nunca, pero mencióneme un caso que se haya conocido, un caso. Yo fui, en tres períodos estuve en la Cámara de Diputados. Nunca nada de eso. Había una lucha política, ideológica, de todo tipo, naturalmente. Pero este tipo de conductas, de actitudes, que yo le diga a usted, mire, el diputado tanto, el senador, ¿cuánto? De derecha, del medio, de izquierda. No, nada. Un Parlamento incólume, porque las instituciones eran incólume. Pero si usted se encuentra con que hoy día un comandante en jefe del Ejército, ¿cuándo en la vida en Chile el Ejército había tenido un personero al que se llamara para tal o cual acusación que se le estaba haciendo? Y que maneje y reconozca que maneja tantos miles de millones de pesos como peculio personal. Entonces, eso no puede ser. No puede ser. Y es que la sociedad en la que está en espantosas condiciones va decayendo. La sociedad de la que formamos parte. Y usted a esa sociedad le deja el voto voluntario. Votan de manera voluntaria. ¿Usted cree que eso es un error? Un error, pero profundo, garrafal. Mientras peor y peor y peor está la niñez y la juventud, mientras peor están en Chile, más libres los dejo a ustedes de que tengan responsabilidad en la generación de los poderes públicos. Esto no puede ser. Aquí hay alguien que no entiende. Y quien no entiende es el sistema político e ideológico que hay hoy día en Chile. Esta es una situación sumamente complicada. Sumamente. Aquí, el que me está escuchando, la que me está escuchando... La que le está mirando, mirando. Mirando, mirando esa persona. Si no se preocupa ella. Si las preguntas no se las hace ella respecto de sí misma. De su conducta, de su quehacer, de su mentalidad, de su relación con sus vecinas y vecinos, de su participación en la relación del conjunto de los vecinos, si no mira su conducta, independientemente de que haya robado o no robado, está pecando, está cometiendo un pecado. Y esto le crea, lo que estoy diciendo, le crea una situación muy interrogativa a la audiencia. Pero pecado es un tema de fe. ¿Usted está muy religioso, Luis? No, yo de pecado hablaba antes de entrar a la Cámara de Diputados, ¿no? No, pecado, pecado. Es una regla establecida que es tragedia. Ahora, la ética social es que, no sé, usted es mayor que yo, pero aún en mi generación, en la suya también, uno conocía a los vecinos, golpeaba la puerta al lado y le pedía una tacita de azúcar o un poquito de aceite. Cuando necesitaba, había una relación, había una cosa fraterna, una cosa afectiva. Ahora, la gente no solo no conoce a los vecinos, sino que le importa un pucho si lo están asaltando al del lado. Ese fenómeno también, ¿no te cree que es un fenómeno...? ¿Usted se acuerda de que hubo un presidente aquí en Chile que se llamó Eduardo Frei Montalva? Así es. Hizo muchas cosas positivas. Fue un gran gobierno, realmente, mirado en la historia y en aquel tiempo también, porque mira las leyes que salieron en aquel entonces. Pero hubo una ley que fue una maravilla, que yo la viví gozando en la Cámara de Diputados. Ah, lo... La que creó las juntas de vecinos. Ajá. Las asociaciones de vecinos. ¿Usted tuvo que ver ahí que era el 10% de los mozos? Ah, claro. Usted tuvo que ver en eso, claro. Pero con Fernando Sangüesa, que fue el presidente de la Cámara de Diputados, diputado demócrata cristiano, gran amigo mío, y nos pusimos a trabajar... Las juntas de vecinos se crearon a fines de los 60, la ley de juntas de vecinos. Y la ley fue con Eduardo Frei Montalva. De ahí se generaba una cultura cívica. Los vecinos se reunían, se conocían dirigentes, calidades oratorias, salían los oradores populares, los dirigentes de la base, y se desarrolló el sindicalismo también. Entonces, la sociedad chilena estaba convocada a tener cada día un mejor comportamiento y una preparación mejor. Hoy día, ¿qué hay que aglutine a las juntas de vecinos? Yo tengo un comité de vecinos al que concurro en mi barrio, pero es con una dificultad enorme, tremenda. No hay estímulo verdaderamente para ese comité de vecinos es el que tenemos. Bueno, es la sociedad entera la que no tiene directrices. Hoy no tiene estímulo nacional, público, y tenemos una situación difícil en esto y en una cantidad de otras cosas. Por eso es que usted echa de menos lo que echa de menos. Por eso es que la sociedad antes era sana, buena, era una sociedad de buenas personas, de buenos seres humanos, con las debilidades que naturalmente, de manera obvia, tiene un grupo humano. Pero nada de lo que está pasando actualmente. Mire usted, estos muchachos que se toman un liceo. Yo fui dirigente estudiantil. ¿Usted cree que alguna vez en la vida nosotros hicimos una cosa de ese tipo cuando éramos muchachos? Todo positivo, todo bondadoso, con la bondad por delante. Y así logramos cosas tan difíciles como la incorporación del pedagógico de Valparaíso, que era privado, particular, a la Universidad de Chile, que es hoy la UPLA, la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de Educación. Esos somos los jóvenes de aquella época. Esos somos la juventud y la infancia de aquella época. Don Luis, nos deben quedar, no más de cinco minutos, no puedo dejar de preguntarle por qué opina usted. Ese bien lo que me va a preguntar para que sea útil. Sí, lo tengo pensado desde el principio. Usted conoció a la presidenta Bachelet en el... ¿Qué opinas de su mandato, de lo que está pasando, tanto en lo político como en lo personal? Yo tengo una óptima opinión de ella, como persona, como persona. Como personero público tuve siempre una buena opinión en general, pero no tuvo ella ninguna expresión de eso que fuera formidable. Pero una simpatía que irradiaba una suerte de fraternidad que fluía de ella, que hizo que sacara la votación que sacó. ¿Puede usted trabajó en la moneda en la época que ya era presidenta? En la moneda no. ¿No trabajaba en la Subsecretaría de Desarrollo Regional? En la Subdere. Claro, que estaba en la moneda. La Subdere estaba en la moneda. No, no. La Subdere pertenece a la administración pública de gobierno. Pero yo ya no estaba en la Subdere. Ya me había ido de la Subdere cuando... Cuando asumió ella. Claro, cuando llegó ella. Pero ella llegó con una albricia impresionante. No, pero es que esa época es como recordarse de unas vacaciones, los que han ido a vacaciones en el Caribe, o recordarse de un verano en las playas de cualquier lugar. Pero eso no es lo de hoy día. No es lo de hoy día. No es lo de hoy día. El mundo le ha cambiado a Michelle Bachelet y ella ha cambiado ya que no cambió debidamente para hacerse cargo bien de este mundo. Ahora, el equipo de gobierno... El equipo de gobierno... Siente usted que le... Los partidos políticos... ¿Le ayudan o no le ayudan? Los partidos políticos se encuentran en la peor condición. Los partidos políticos están experimentando un momento muy duro de sus vidas. Muy duro de su historia, de sus vidas. Hacen cosas y tienen actitudes y conductas que no tienen nada que ver con lo que fue la historia de los partidos políticos desde la derecha hasta la izquierda, en los tiempos míos. Diferencias de opiniones, criterios distintos, polémicas a fondo. Evidentemente las teníamos. Pero jamás una cosa como esta. En que la indisciplina... Mire, la disciplina es otro problema que hay en Chile que está dentro de esto que yo le digo de la corrupción de la sociedad chilena actual y de otras sociedades. Aquí hablamos de la brasileña, de lo mismo que pasa en Argentina y en distintas partes. Y mire usted Francia y mire usted el Reino Unido. Bueno, la humanidad está pasando por un periodo que es muy parecido a mi juicio a los primeros años del siglo XX, que dio origen a esas dos guerras mundiales espantosas que tuvo que sufrir la humanidad. Pero yo le quiero decir a usted que eso hoy día no debiera manifestarse en la forma que se manifiesta. Y el gobierno de la República de Chile hoy día no muestra una actitud sólida, firme, para elaborar y presentar sus grandes ideas. No tiene esa habilidad y esa fuerza. Y los partidos políticos que rodean a este gobierno y los que no lo rodean son partidos que sufren lo que ya conversamos en este programa. Son partidos mediocres, de medianía. No son partidos que muestren grandes personeros intelectuales e impersoneros en el plano profesional. Juegan a la frase... ¿Cuál es la solución de futuro que cree usted? Porque hay mucha gente, gente joven, la gente que va a llevar las riendas o que ya las lleva o las va a llevar más adelante. ¿Cuál es la solución, cree usted? ¿Dónde está la solución? No tengo la solución, no tengo la solución. Pero yo sé que el ser humano, mire usted la historia humana, se regenera de todas las crisis por las que pasa. Y aquí va a haber un remesón muy grande. ¿Piensa usted que con el voto voluntario mañana para una elección presidencial vote el 20% de la ciudadanía, por ejemplo? Hay que ver, por ejemplo, usted no ha tocado los números de mirar cuánta gente está participando en el proceso constitucional, don Luis. Sí. Menos de 100 mil personas, de un universo de 2 o 13 millones de personas. De muchos más, claro. No, de los que pueden votar, de los que pueden votar, claro. Entonces, en ese universo, eso también tiene que ver con lo mismo. Y se sigue actuando como si no pasara nada. Se sigue presentando proyectos de ley, el parlamento sigue funcionando, sale en ley estar de mal y nunca. Pero hay una declinación, hay una decadencia humana formidable. Una decadencia humana. Es la persona humana la que entró en una crisis profunda. Y si la reforma educacional no era llevada por donde debía ser llevada para realmente producir al protagonista principal de la sociedad, que es el preceptor o el profesor, el educador, se nos iba. El profesorado no está participando mayormente. No es el eje, no es el eje, ni la localidad tampoco es el eje, entonces... Y los padres apoderados organizados y sin que todos tengan voz. Si eso no es democracia, eso es democratismo. Gracias, don Luis. Y al final de esto, ¿quién dice que la encuesta aparezca que los candidatos presidenciales, la acción presidencial del próximo año, aparezca Lago Piñera, Lago, El Meo, y aparezca Farca. ¿Quién va a dirigir este país? Chepito, y Miguelito, y la cosa fina. Esta es una locura, este es un desastre total, completo. Lo siento mucho, pero quiero hablar tan claramente como lo que estoy hablando, tan claramente como eso, para que el televidente se preocupe y no ande buscando a culpables fuera de sí mismo o de sí misma. Cada uno de los que me está escuchando tiene una responsabilidad tremenda, supina. Con su casa, con su hogar, con sus hijos, con la gente que vive con ese padre o esa madre. Muchas gracias, don Luis Guastavín. ¿Sabe que me gustó lo que dijo del final? Porque esos niños que llegaron a la mañana, que se van a las 5 o 6 de la mañana, tienen padres, los que se ponen la capucha. Y los padres tienen que tener alguna forma de ver esto, porque en los tiempos de él y también en los míos, uno salía a decir las cosas que pensaba con la cabeza descubierta. Que estén ustedes muy bien. Gracias. 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 Gracias.